Y aquí vamos con los goles, que relató Pablo Mari, brillantemente. Estrada, en el minuto 3, para la victoria parcial de Ramón Santamarina, que arrancaba jugando mejor, aprovechando el nerviosismo del Atlético Tucumán, que no encontraba la pelota, jugaba mejor Ramón Santamarina, bien parado, ordenado, se ponía en ventaja. Pero en el minuto 16, Atlético Tucumán ya bien, si no, de alguna mejoría, lo tocan afuera a Menéndez, cae adentro, se equivoca Alejandro Castro, en una decisión que iba a ser definitoria. La pulga Rodríguez le pega muy bien, lo asegura fuerte, al centro del arco, lo empata transitoriamente la pulga, 1 a 1. Gran actuación de la pulga, ¿eh? Hombre que pasó por los micrófonos de fútbol para todos recién, desde el campo de juego con Julián Fernández y Matías García. Y ya en el segundo tiempo, con un poquito más de tranquilidad, con Asconsova que le lavó la cabeza, con un esquema que profundizó el equipo tucumano, aquí define muy bien. Díaz, que había ingresado asistentes, por pedido de la gente, por decirlo también de Asconsova, no es que el técnico lo puso solamente a pedido de la gente, pero la gente no se equivocó, 2 a 1, y empieza a torcer la historia. Hasta ahí había incertidumbre, nerviosismo, preocupación. Lo ganaba Atlético 2 a 1, baja los brazos Ramón Santaparina, cansado por el esfuerzo del primer tiempo. Va a venir el 3 a 1, de Garnier, desborde el enganche de la punta al centro, define muy bien de Zurda, y faltaba el gol del mejor, de la Pulga Rodríguez. Había hecho de penal, pero un gol de penal no es tan destacado como este. Mírenlo, la pica, por arriba de Cebreiro, concretando uno de los goles más lindos del campeonato. Lo ganó Atlético 4 a 1, y va a la final con Huracán, que también ganó su cotejo, la definición. ¿Quién es el mejor? ¿Quién hacienda de primera? ¿Huracán o Atlético Tucumán? Dos grandes, uno de Buenos Aires, el otro del interior. Tan federal, el campeonato como esta definición, Pablo Rodríguez. ¡Gracias!